sean bienvenidos una vez más aquí al canal de ramírez ramírez bueno amigos que damos de nueva cuenta aquí en él en el mapa de ravenport en una carrera que tenía aquí de más o menos le tengo metidos unos 300 horas pero pues no podía dejar de pasar por alto está pues está estos mods que acaban de salir prácticamente tan frescos acaban de salir hoy en la mañana nada que ver con el dlc de ayer bueno pues aquí estamos con el camionete pues ya los se los había mostrado en cierta ocasión pero está esta es la la novedad ahorita y amigos es un dlc que en dlc unos mods pues se me hacen bastante completo el las herramientas estas de yondir para el para el algodón ya que nos da una manera de trabajar con yondir un poco más 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 económica como pueden ver aquí tenemos las cosechadoras de algodón allá lo tenemos ya desplegada y lista y lista para echar el el algodón y este este remolque que tenemos es el que vamos a usar para transportar el algodón a esta empacadora gigante que tenemos por acá esto es una empacadora gigante lo único que no me gusta del empacador es que aquí le falta el suelo o sea se ve el suelo no no sé por qué un detalle que imagino podrán corregir con alguna actualización no será porque estás afuera no debería de tener una plataforma y de madera o en su caso de de lámina no porque va sea uno la algodón y ahí lo compacta por aquí en la puerta donde sale la paca ya hecha pero estamos hablando de una paca de no me equivoco es de once mil kilos y amigos donde está tecnología de algodón es de como pueden ver esto transporta dos pacas este transporta cuatro pacas pero pequeñas el remolque este le caben cuatro mil kilos que viene siendo lo de una paca normal se me imagino y este de 11 mil o sea que 4 y 4 8 vamos a ocupar casi tres remolques de estos para poder hacer una paca en esta máquina es relativamente nuevo el mod y pues se me hizo bastante interesante estoy a punto de en las dos días más aquí en las en la carrera está y voy a estar probando está este equipamiento de de lo que es el algodón una forma más diferente de trabajar en esto es a lo que yo llamo darle que sí darnos un plus para seguir trabajando ciertas ciertos cultivos con un poco de diferencia y eso hace que el juego se vuelva un poco más más interesante como les comento este estas cosechadoras pues son de del de les del dlc de mod mod que acaba de salir hoy precisamente hace hace unas horas salió el mod este y se me hizo bastante bastante pues bastante bueno eso es cosa de probarlo como les comento aquí tiene algunos detalles ahora para transportar la paca esta pues tenemos el transportador este en una sola en un solo viaje vamos a llevar una paca de de 11 mil kilos el único detalle que le noto aquí al remolque también que vamos a pagar el radio que hay que le hace falta ahí unos unos faros para cargar en la noche que el camión si tiene ahí pero el remolque no tiene ningún faro ahí le hace falta luces al remolque no es mi carrera viejita esto es de lo en lo que concierne a a lo de los nuevos mods como pueden ver pues es bastante interesante la nueva forma de trabajar con las alpacas de algodón no quería perder la oportunidad de recomendarse los por aquí ya saben que ramir ramírez pues siempre está recomendando lo lo más novedoso lo más sí mods que en realidad te aporten un un sentido a tus carreras y pues este mod de john deere pues se me hizo bastante 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 bueno en la máquina como pueden ver pues estamos hablando de una máquina de me imagino que como de los noventas es una máquina un poco lo que respecta a los tableros y esto me imagino que es como de los noventas de los años noventas y deberías de poner otro color a diferente me imagino que es el que merece la otra si son hermanas son john deere las dos y se me hizo bastante bastante bueno y el precio pues está bastante accesible ya que con lo que compras una de estas casi con lo que compramos dos de estas pues al compras una de estas una de estas otras que pues ellas pues el trabajo es que aquí la diferencia es que tienes que hacer manualmente la compactación está únicamente corta la corta el algodón y lo guarda ahí en la parte de atrás y hay que vaciarlo en el remolque este para luego poderlo transportar a este otro remolque que es la compactadora este lo podemos tener en la orilla del campo y como pueden ver ahí tenemos el sí para estar compactándola son detalles que como les digo aquí lo del que falta el piso pues es un detalle que hay que corregir pero pues prácticamente estamos hablando que este mod acaba de salir me imagino que tendrá muchas mejoras a lo largo del de los días y y pues de esto de esto es de lo que yo hablaba de 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 novedades prácticamente pues el como les comentaba en el anterior vídeo del dlc pues el dlc se quedó muy corto pues debería de habernos aportado nuevas nuevas herramientas que nos ayudara más en los en los tareas del día a día desplegar empacadora le presionamos aquí ahi ahi se suben los tubos estos únicamente ya cuando esta cargado pues le damos encender empacador ¿Quieres te enseñar a usar mi internet? no pero me gusta enseñarle a los amigos aquí las las diferencias no 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 tiene alguna otra función por el momento pero me imagino que poco a poco le van a ir añadiendo ciertas características a estos mods si te gustan otros juegos si es uno de mis juegos favoritos no aunque tu no sabes que eres desde el principio cual pues nunca te has equivocado si me equivoco pero luego corregimos bueno amigos este es un pequeño vídeo así de rápido que quería mostrarles estos nuevos mods ojalá y los instalen se van a divertir mucho y ya saben suscríbanse al canal de Ramirez Ramirez si no están suscriptos es raro que les invite yo a la suscripción por lo regular no no soy de esas personas que me apetece que están diciendo en cada vídeo suscríbanse a mi canal suscríbanse a mi canal denle like a mi canal pues no a mí me gusta más que el que vea que el aporte es bueno pues automáticamente lo hace bueno amigos un saludo y hasta el próximo vídeo no se olviden de visitar el canal de Ramirez Ramirez